Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias a Dios y gracias a todos ustedes por la confianza. Creo que se escucha bien a todos ustedes. Gracias. Gracias por las preferencias de verdad a los últimos suscriptores de Cuba, de todo, de todas, de varias partes del mundo. Gracias por ver el video. ¿Se desmorona punto cero? Se desmorona la familia Castro, Soto del Valle. ¿Qué ha sucedido durante estos últimos meses? Los indicios, los indicios, las cosas que se han hablado y todo nos va a llevar y el video que vamos a ver del perímetro de punto cero. Realmente no nos equivocamos. Realmente no nos equivocamos la persona que me pasa la información de hace meses cuando hicimos el video de punto cero de darle a Soto del Valle. Y tuvimos razón. Quiero agradecerle a esos amigos que ven la confianza en mi persona para poder hablar de estos temas. Y quién mejor que un servidor que los conoce, conoce punto cero, conoce a la señora Dalia Soto del Valle, porque conversé con ella, con Dalia. Pero antes, antes de, antes de ir con este tópico de la familia Castro y sus intrigas y qué pasa realmente en ese grupo familiar del poder Cuba. Vamos a ver. Muere Eva de Monafín. Eva de Monafín, las madres de las plazas de mayo. Una mujer que aglutinaba un grupo de madres, mujeres de las plazas de mayo de los desaparecidos del gobierno militar argentino. Eva de Monafín, que era recibida por Castro, que fue financiada por el Partido Comunista Cubano. Esta mujer que nunca reconoció a las damas de blancos cubanas. Esta mujer que parece que tenía mala memoria. En paz descanse, Eva de Monafín. Porque al régimen que tú estabas acusando por desapariciones forzadas. Tenía relaciones con la dictadura de La Habana con la cual usted se plegó, Eva de Monafín. Usted nunca le reclamó a los Castro por las relaciones que tenía comerciales y diplomáticas con el régimen de los Videla en Argentina, Eva de Monafín. Jamás usted se acercó a esas mujeres llamadas damas de blanco que luchaban y salían todos los domingos y eran reprimidas por las hordas castristas de la seguridad del Estado. No la dejaban llegar solamente a una iglesia con una flor a la iglesia de Santa Rita en Quinta Benítez. Usted nunca tuvo el pudor, Eva de Monafín, de acercarse a las damas de blanco y pedirle a los Castro y abogar por estas mujeres y por los presos políticos también de Cuba. Porque Cuba hay presos políticos, señoras de las plazas de mayo, pero ya se murió esta líder, una mujer muy fría, que levantaba la voz por esos desaparecidos, su familia, pero no levantó la voz ni por los presos políticos de Nicaragua, ni de Venezuela, ni de Cuba. Debe de rendirle parte al señor de arriba, señora, porque se olvidó de las causas justas de América Latina. Se plegó a una dictadura, Eva de Monafín. En paz descanse, pero que la perdone Dios, porque los cubanos, los cubanos con vergüenza, Eva de Monafín, no perdonamos su ofrenda a las madres de presos políticos cubanos, a las esposas, a los hijos de los presos políticos cubanos, a las abuelas de los presos políticos cubanos. Que la perdone Dios, porque la mayoría del pueblo cubano no la vamos a perdonar, señora. No la podemos perdonar, porque se plegó al Partido Comunista Cubano, responsable de miles y miles de muertos en Cuba, y de encarcelado también, Eva de Monafín. Que la perdone Dios, señora Eva de Monafín. Así que, una comunista menos en este mundo, que se plegó demasiado a los castros. Hay un escándalo grande, también, entre las conversaciones, ¿quién miente en las conversaciones de Cuba? La dictadura cubana y el gobierno de John Biden, los enviados a La Habana, Cuba. Dice la Cancillería cubana que ve algunos ajustes en Washington, aunque no un cambio político. Según la parte norteamericana, le dijo a Cuba y le habló a la dictadura cubana de derechos humanos. Pues la Cancillería cubana la desmiente a la Secretaría de Estado norteamericana. Y cuidado, Secretaría de Estado norteamericana, porque la dictadura lograba todo. Tienen que andar ustedes muy finos. Si ustedes mintieron, tienen que asumir la responsabilidad. Mendrada esta, esta mendrada, no sé cómo se llama, ni me interesa mucho, que fue la enviada especial por la dictadura, por el gobierno de Biden, a hablar con la dictadura cubana. Que dijo que en la mesa de negociaciones de la emigración, se hablaron temas de derechos humanos. Pues la Cancillería cubana dice que Nananina es un candado. La subdirectora de Estados Unidos del gobierno cubano, Johanna Tablada, percibe algunos ajustes en Washington, aunque no un cambio de política. Y dice que ojalá tuviese en lugar un segundo deshielo. Algo que la isla necesita, aunque cree que la pelota está del tejado del presidente norteamericano. Hay algunas señales a partir del incremento del diálogo bilateral, que lo hemos dicho nosotros en el canal, de que si el gobierno de Biden quisiera, se podría introducir ajustes importantes. Ajustes importantes, me imagino que sea la era de Obama. Tablada, en una entrevista a EFE, si Estados Unidos abre la puerta, siempre nos pueden encontrar. Lo que pasa es que ustedes, señora Tablada, déjeme decirle, subdirectora para América Latina, la Cancillería cubana, ustedes tienen que abrirle la puerta al pueblo cubano. Ustedes deberían de abrirle la puerta al pueblo cubano que se la tienen cerrada. Subdirectora de las zonas exteriores, Tablada para los estados, para el hemisferio norte. Señala que el deshielo como el que se produjo, bueno, aquí está, durante la presidencia de Barack Obama y en Estados Unidos, y Raúl Castro en Cuba es lo que necesita y se merece su país para salir de la grave crisis económica con gran escasez, inflación galopante, elevada migración que arrastra desde hace años. Pero bueno, señora Tablada, usted, su presidente, su mal llamado presidente en estos momentos está de gira y está de gira, pasó por Argelia, ahora mismo está con Rusia, se va a reunir con Vladimir Putin y de ahí va para Turquía y después va para China. Quiere decir que estamos hablando de países con economía fuerte, que Cuba tiene relaciones diplomáticas y económicas. Ahorita lo vamos a ver en un rato en la boca del mismo Díaz-Canel. Entonces, ¿por qué ustedes están enfrascados en el mercado norteamericano? ¿Por qué están enfrascados en el dólar norteamericano en tener relaciones con el eterno enemigo si Díaz-Canel en Rusia acaba de hablar muy mal de los Estados Unidos de Norteamérica? Entonces, lo que pasa es que hay un doble estándar de ustedes. Señora Tablada, esta señora de la Cancillería cubana que está mintiendo y está hablando de la escasez. Claro, la escasez la tienen ustedes, pero vamos también a desmentirlo. Señora, la voy a desmentir hoy aquí de esa escasez que usted habla. Tengo los datos aquí de esa escasez que usted habla. Y tengo las fotos también. La subdirectora presente en la ronda migratoria que se celebraron en la semana pasada en La Habana, Estados Unidos y Cuba, apunta a que se observa algunos ajustes en la forma en la que se aplica la política a partir de Washington. En estos últimos meses nosotros hemos visto y hemos registrado y es obvio y visible un incremento del intercambio bilateral oficial entre los dos gobiernos. Un incremento de intercambio de agencias de los dos gobiernos en una serie de temas migratorios, medioambiental, pasando por la sanidad y la regulación aérea. Sin embargo, no aprecia un cambio de política. La señora Tablada dice que no aprecia un cambio de política de Washington porque lamentablemente las sanciones, incluso las últimas vueltas, las últimas vueltas de tuerca introducidas por los anteriores, por el anterior presidente Donald Trump, republicano, persiste prácticamente sin modificación. El problema es que ustedes no quieren entregar nada a cambio, señora Tablada, y tienen que entregar algo a cambio. Primero tienen que abrirle la puerta al pueblo que se la tiene encerrada, señora Tablada. Asegura, Tablada, que tienen la voluntad de resolver los problemas con la cooperación y el diálogo. Un diálogo... A ver, ustedes siempre quieren resolver los problemas, Tablada, del diálogo con los Estados Unidos. ¿Cuándo ustedes van a dialogar con el pueblo cubano? ¿Cuándo ustedes se van a sentar a escuchar al pueblo cubano, Tablada? Necesitan ustedes tener un diálogo diáfano de verdad con el pueblo cubano. Aprender a escuchar los reclamos del pueblo, los reclamos de cambio inminente que necesita el país y que ustedes no los están escuchando. Simplemente quieren dialogar, pero con los Estados Unidos. Dice que en el diálogo, ella, pero deja clara una línea roja, Cuba. Lo que Cuba no está dispuesta a hacer es negociar temas como el orden interno. Ahí está, lo está dejando claro. Y la constitucionalidad con un gobierno extranjero. Quiere decir que el orden interno no se puede socavar. El orden interno en Cuba, ¿cuál es? Según lo que nosotros reclamamos, es la libertad de los presos políticos, el reconocimiento a los partidos opositores en Cuba y empezar el desmonte de la dictadura cubana para comenzar e ir camino a la democracia y a la constitucionalidad verdadera de Cuba, que es la constitución del 1940 vigente hasta estos momentos, señora Tablada, que ustedes no están a hacerlo, no quieren hacerlo. No es el gobierno extranjero, es el pueblo cubano que le reclama una mejora de vida, que le reclama libertades. Es ustedes los que no quieren abrirle la puerta al pueblo cubano, señora Tablada. Afirma que la estrategia frente a Washington, pese a la rebaja de tono, la intensificación de los contactos y su inusual petición de ayuda tras el huracán, porque Cuba ha pedido ayuda tras un huracán, Cuba recibió dos millones de dólares del USAID, USAID, agencia que le da dinero también a los grupos anticastristas, como ellos lo reconocen y se llaman en noticieros, desde el exilio cubano. Según la señora Tablada, nunca se habló en la reunión de derechos humanos con los enviados del gobierno de Biden, nunca se habló de derechos humanos. Ahí está el Cuba y así están las cosas con el gobierno norteamericano y la dictadura cubana. Nadie sabe quién dice la verdad en todo esto, quién dice la verdad. Y mientras tanto, nosotros tenemos que ver, vamos a ver aquí, pasan estas cosas para desmentir. Bueno, acaba de hacer entrada a La Habana hace unos días antes de la fiesta. Lo habíamos dicho y lo habíamos hablado nosotros. No sé si ustedes lo están viendo ahí. El barco, un barco, el Prince John, el barco, el crucero inglés lleno de turistas. Y qué casualidad que entró unos días antes, ante los 503 años de La Habana, la fiesta que se hizo en La Habana. Ahora, este barco inglés, acuérdense lo que dijimos y hemos dicho nosotros, las conversaciones que el mundo, que van a sancionar a Cuba, el Cruz del Hombre. Pues ahí está el barco, el barco entrando a La Habana lleno de turistas ingleses que participaron en las fiestas de La Habana por la creación de La Habana en Cuba. 503 años de La Habana, pues entró este barco lleno de turistas ingleses a disfrutar y a dejar dinero a la dictadura cubana. Esa es la verdad. Yo puedo ser, yo puedo ser optimista. No soy pesimista, pero hay una realidad. La realidad que siempre nos toca, cómo este mundo se une para dar oxígeno a la dictadura de La Habana, Cuba. Ahí está esa realidad. Aunque nos duela, nos duela mucho, ahí está presente esa realidad. Y... Ah, no, perdón, perdón. Ese no es, eso no es, eso no es, eso no es. Esto no es, perdón, perdón, perdón. Me falta aquí, me falta, aquí está. Así están las cosas con nosotros los cubanos. La manera más rápida y segura de hacer envíos a Cuba desde Miami es con Crowley Cuba Express, con servicios de entrega a domicilio en todas las provincias, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, incluyendo Isla de la Juventud. Tus envíos llegarán a Cuba rápidos y seguros con Crowley. Llame al 888-246-9844 para mayor información o visite en Crowley.com-cube-express. Ahí está. Hay una sola verdad. Y esa es la verdad. Cuba Express. Déjenme ver, porque tengo una foto por aquí y no la veo. De... Ahí está. Para la señora tablada de Relaciones Exteriores de Cuba. Ahí está un barco de hace unos días entrando a La Habana, Cuba. Le pregunto dónde está el embargo económico. ¿Usted cree que un país haya embargo económico? Ahí están todas las hojas de ruta del embarque de esta compañía con mercancía hacia La Habana, Cuba. Ahí está. Y le pregunto, ¿de veras hay bloqueo económico? ¿Ustedes creen que existe el bloqueo económico? ¿A dónde va esta mercancía? ¿A dónde va esta comida que entra a Cuba? Pues ahí está, amigos. Sigue entrando los puertos. Siguen el puerto de La Habana, el puerto del Mariel presentando mercancía. Y mientras tanto sucede esto. Canadá es uno de los más importantes socios de Cuba en los ámbitos de la inversión extranjera y el intercambio comercial. La inauguración del pabellón de la Nación Norteña en la Feria Internacional de La Habana contó con la presencia del ministro de Turismo de Cuba y el embajador de Canadá y el embajador de Canadá en nuestro país. El corte de cinta en el pabellón consagrado a Canadá en la Feria Internacional de La Habana no fue un mero acto protocolar. Responde a los sólidos lazos entre ambas naciones que se expresan en el ámbito económico. En 2021 el comercio entre ambos países superó a 980 millones de dólares. Canadá es además la segunda fuente de inversión extranjera directa en Cuba en sectores como minería, la generación eléctrica, la extracción de petróleo, banca y, por supuesto, el turismo. Sin embargo, las relaciones de nuestros pueblos y países más allá que los vínculos comerciales. Existen los lazos de amistad entre nuestros pueblos y la experiencia de apoyo y cooperación internacional. La fluencia de viajeros a la isla desde la nación norteña resulta clave para la recuperación del turismo en Cuba. En el sector del turismo saludamos la participación de Canadá que se ratifica en su ya tradicional primera posición entre los principales emisores de turismo hacia la isla. Al cierre de octubre del año en curso ya hemos recibido 352.000 turistas canadienses que representa el 30% del total superior en 24,6 veces a los 14.617 de igual periodo el año anterior. Más de 15 organizaciones y empresas canadienses participan en el FIAT 2022. Ámbitos como las energías renovables la minería el turismo y la producción agrícola se encuentran entre los sectores de interés común. Melvin Joel Me saludan desde Cienfuego quiero agradecer desde Cienfuego Cirilo González me dice un saludo Carlos desde Cienfuego Cuba Cuba estos gorilas no nos van a abrir las puertas porque no las quieren porque las quieren cerrado y nos quieren amordazado todo esto a los ojos del mundo así mismo a los ojos del mundo amigo Cirilo gracias por verme de Cienfuego por vernos de Cienfuego así mismo y así como está el mundo en Catar en Catar está el hospital cubano en Catar ese Catar que está celebrando el fútbol donde hay miles de personas ahí viendo el fútbol en Catar voy a hacer una directa es algo que tengo sobre algunos países estos emergentes pero ahí está la realidad el hospital de Catar de los cubanos Cuba tiene un hospital como Álvaro Escambra tenía una clínica en París Francia donde facturaba directamente y una cuenta privada de Castro la familia Soto del Valle ahí está este hospital hospital que ahora mismo hospital que ahora mismo cuesta la cita la consulta médica si te vas a atender a los que están en el fútbol está más de 200 dólares la cita en este hospital un hospital con todo lo moderno de tecnología con los especialistas cubanos un hospital de Cuba ahí está hospital cubano de excelencia en Catar la dictadura cubana armó un hospital en Catar muchos amigos y personas del mundo criticamos el fútbol de Catar Catar que viola los derechos humanos como 7000 personas murieron en las construcciones para principalmente de la India en las construcciones para esta copa del mundo y el mundo se olvida y goza sobre el cadáver de 7000 personas en el mundo nos ponemos y nos molestamos porque el mundo civilizado está ahí y por qué tenemos y por qué tenemos que ir a Catar pero antes de Catar teníamos relaciones con China violadoras de derechos humanos tenemos negocios de China en territorio norteamericano un país que viola los derechos humanos y Occidente tiene relaciones con China completamente los países más civilizados del mundo acaba de estar el canciller alemán en China no nos pongamos bravos señores de verdad para qué ponernos bravos si estos países siempre se ha practicado en la diplomacia en la política la mentira el doble estándar y la manipulación para las personas olvídense de eso no importa lo que importa es el cash y me entraiga cash a estos países que están yo voy a hablar sobre una directa sobre estos países que vamos vamos a quedarnos y donde está Estados Unidos verdaderamente en esto pero ya está Cuba con los especialistas mejores especialistas con mejores equipos médicos hospital cubano es hospital cubano no es hospital de Catar ok es un hospital que Cuba plantó ahí y está ganando mucho dinero la dictadura y se le deposita en cuentas especiales de la dictadura cubana yo pregunto dónde está el dinero porque el pueblo cubano no sabe de esto dónde está la transparencia de este negocio quién está al frente de este negocio ahí está no lo estoy inventando yo no lo estoy inventando yo eso existe y está ahí a la vista de todos nosotros hoy Cuba agarra miles y miles y miles o millones de dólares por este hospital que atiende a una parte de la población de Catar pero está atendiendo ahora a los enfermos del fútbol que lleguen ahí imagínense qué billete está cogiendo la dictadura cubana de verdad que esta gente es una mafia bien organizada así que amigos míos gracias a toda la gente de Cuba que nos están viendo principalmente y hoy vamos a empezar y vamos a ver qué está pasando qué está pasando en punto cero qué está pasando con la familia de Fidel Castro de Fidel Castro y la señora Dalia Soto del Baño imagínense cómo está Cuba y cómo qué nos es qué le depara a los cubanos normales comunes y corrientes en aquel en aquel cómo se llama esto en aquel Twitter a Inmundo García de Alex Castro donde le decía el mundo como recriminaba el mundo le decía en un mundo de sálvese quien pueda en un mundo García pues así mismo así mismo dice el señor Alex Castro del Baño y estas palabras de Alex Castro me llamaron mucho la atención y me habían ya me había confirmado y me daba la confirmación de la situación interna con esta familia y vamos a ver algunos detalles también que ha pasado el jefe de noticias de cubana me llamó hace unos días que le había llegado unos videos del perímetro de punto cero para yo explicarle mucho de que había pasado ahí que era todo eso alrededor de punto cero él me llama y me dice y me explica esto ahora aquí está la señora Dalia Soto del Baño una señora con mucho poder yo conocía esa Dalia Soto del Valle con un poder excesivo en el país esta señora que fue casada con Fidel Castro bueno Fidel la conoce en la alfabetización y se enamoró de ella Fidel Castro se enamoró de ella ¿por qué se enamoró? porque es la única persona que Fidel le hizo cinco hijos seguidos o no tan seguidos pero tuvo un tiempo que no pero bueno Dalia Soto del Valle una mujer que un señor llamado Yane que yo converso con Yane en la posta ahorita vamos a ver la casa de Yane en el recorrido que van a ver ustedes Yane era el encargado de manejarle a Dalia Soto del Valle y fue el encargado de sacar de maternidad a los primeros hijos de Fidel con ella a Leisy a Ale y no sé si Alejandro después está Antonio y el quinto es Ángel Castro todos empiezan con A todos los nombres empiezan con A Fidel lo puso así entonces Dalia Soto del Valle se planta y vive y le dan esta casa lo que conocemos que ahorita vamos a ver como punto cero ahí Dalia Soto convivía con sus hijos pasaban para las personas se le había puesto una protección muy limitada porque nadie pasaba por ahí en aquellos tiempos era muy limitado era una zona muy congelada pero nadie pasaba por ahí Fidel Ibi pernotaba y estaba y no siempre pernotaba Fidel ahí en punto cero ya Dalia cuando adquiere mucho poder la señora Dalia Soto del Valle que adquiere mucho poder ella tiene según se dice ella tuvo unos problemas y uno y se molestó realmente con Fidel Castro y aquí ven ustedes punto cero este este punto cero Dalia se molesta con Fidel Castro y ella quiere separarse de Fidel pero decide no irse y quedarse y decir ahora voy a mandar aquí y a partir de ya del 85 Dalia Soto del Valle con el teniente coronel Pérez Vecino autorizan el general Vargas de la seguridad personal a cerrar el perímetro de punto cero no sé si ustedes pueden ustedes ven flecha ahí se ve la flecha o no se ve la flecha no se ve la flecha no sé si ustedes pueden ver la flecha si ok yo voy a poner aquí donde ustedes ven esta casa es la casa de Fidel Castro donde está la piscina esta casa en esos tiempos y en los últimos tiempos que Fidel enferma lleva una reparación capital la casa donde se le invierte miles de dólares para mejorar porque Fidel Castro iba a recibir personas pero bueno vamos a hablar de punto cero Dalia adquiere tanto poder que se cree el departamento 15 el departamento especial de las personas que van un grupo de oficiales al mando el coronel Nelson Camejo el que han hablado el suegro de Alberto Puyol el coronel Nelson Camejo atiende era un hombre que venía de jovencito también con Dalia Soto del Valle bueno creo que me quedé con Yane Yane sacaba a los hijos de maternidad el chofer Yane sacaba a los hijos de maternidad y esa historia lo he hecho otra vez pero bueno Nelson Camejo se cree el departamento 15 con un joven oficial que venía con Dalia y llega a coronel el coronel Nelson Camejo que es el departamento que atiende las cosas para la familia de Fidel Castro el mínimo detalle para Fidel Castro había que atenderlo el punto cero en el 85 si ustedes ven aquí se cierra y todo eso es dos millas y medias cuadradas eso era un campo de golf anteriormente de las personas ricas aquí está la casa de Fidel Castro aquí bajo estos matorrales por acá a ver si podemos verlo ustedes ven aquí hay unas casetas aquí esta caseta que hay aquí aquí radicaban las personas del que trabajaban el edil opónico en todo eso que ustedes ven ahí la huerta los carneros la vaca todo eran ahí lo atendía el capitán Rodovaldo pero al lado aquí donde ustedes ven la flecha aquí al ladito ahí arribita en una esquina estaba la casa de los misteriosos ¿por qué le decíamos los misteriosos? porque eran dos oficiales que ahí nadie podía entrar solamente el jefe de la escolta de Fidel o Fidel Castro o el jefe del jefe del departamento punto cero entraba ahí ¿qué era eso? eso era un cuarto de escucha telefónica para todas las casas que estaban a más de dos millas de casa de Fidel Castro eran escuchas telefónicas incluyendo esta casa que ustedes ven en la esquina que la vamos a ver donde está la flecha era la casa del comandante del comandante Juan Almeida ahí imagínense que Almeida si hablaba lo escuchaban los misteriosos lo escuchaban todo lo que hablaba Almeida aquí esta casa estas dos casas son de Almeida primera y segunda y la tercera esta casa tercera era la del señor Pepín Naranjo Pepín Naranjo secretario de Fidel Castro privado de Fidel Castro ahora si vamos a ver aquí déjenme ver esta casa que viene por aquí por 11B esta casa que ustedes ven donde tengo la flecha donde yo tengo la flecha creo que a ver déjenme decir se está viendo se está viendo ¿verdad? déjenme poner esto grande aquí a ver permíteme permíteme para yo ver bien para seguir el ritmo porque por acá por el teléfono estamos actualizados estamos actualizados aquí bueno esta casa que ustedes ven aquí esta casa era de una espía norteamericana le decían la americana esto fue una norteamericana que vivió en Cuba escondida nadie sabía como le decíamos la casa del espía que vivió ahí por muchos años esta señora que vive en los perímetros de seguridad de punto c toda esta calle pero la cerca estaban aquí todas las cercas venían así al callejón todo esto lo que se conocía como el callejón del Meado al frente aquí es la jefatura de seguridad de punto cero del departamento 16 aquí está el César Marín el centro nacional mental del ministerio del interior la casa de Almeida aquí usted ve la jefatura de punto cero todo eso Dalia era la dueña exclusiva un departamento muy complicado para la seguridad personal cubana ¿por qué, Carlos? un departamento súper complicado déjenme quitar esto permito un momentico es un departamento muy complicado ¿por qué? para el jefe de la dirección general de seguridad personal y para el ministro del interior porque punto cero era ahí vivía Dalia Soto del Valle y ella era la que mandaba ahí quiere decir que todos los oficiales que entrábamos a punto cero para el visto bueno para entrar a ese lugar lo daba Dalia Soto del Valle punto cero Dalia lo cogió como un lugar muy muy de mucho celo donde no podía entrar nadie donde se le prohibió la entrada por mucho tiempo a la familia de Fidel Castro nunca yo vi a ningún hijo de otros matrimonios de Fidel Castro a los medio hermanos nunca había Mongo que vivía cerquita de ahí metido ahí y nadie nadie podía entrar a punto cero en un lugar que ella era la que ponía las reglas en punto cero quiere decir el jefe de departamento en Cornel Lemo y Diafón eran eran muñequitos ahí lo que mandaban pero no la verdadera cosa todo era con ella inclusive el general Francia también nadie podía entrar a este territorio que ustedes ven ahí déjenme este territorio llamado el bunque de Fidel Castro Dalia se cree el departamento 15 yo decía y el general Francia cuando el general Francia Francia entra a la seguridad personal el general Francia comete un pecado y él siente el poder de Dalia Soto del Valle el general Francia quita el departamento 15 cuando entra a Nelson Camelo cuando Dalia se entera de esta situación Francia mandó a plan pijama a Nelson Camelo Dalia se entera de esta situación y vuelve y le llama a Francia todo esto son cosas que se van traspasando el general Francia le dice usted no se atreva más nunca a mover a nadie que tenga que ver conmigo y el general Francia tuvo que volver para atrás con Nelson Camelo este departamento que atendía todos los muchachos de los hijos de Fidel los pasaportes las cuentas dinero en dólares si le hacía falta salir era el hombre que salía con una maleta de dinero al exterior cuando Fidel salía él salía con puro cash fue el hombre que preparó en Zimbabue la casa y le alquilaron la casa a un ingeniero alemán para hacer un bunque en Harare Zimbabue porque en el tiempo de la cumbre de Harare estaba la lucha en Angola y se decía que los sudafricanos tenían cohetes nucleares y Fidel Castro manda hacer un bunque lo que los ingenieros militares cubanos hacen un bunque antiatómico en casa de este alemán con especialistas alemanes que eran los buenos para los bunques y eran especialistas militares cubanos con especialistas alemanes para hacer este bunque en Harare en Zimbabue en la casa donde Fidel Castro iba a asistir en caso de que los sudafricanos tiraran algunos cohetes o algún cohete que tuviera algo algún material nuclear dirigido a la casa donde estaba pernotando Fidel Castro en Harare ese era Nelson Camejo era el hombre que salía anteriormente con todo el dinero para la seguridad personal la seguridad personal la dirección general de seguridad personal de Cuba en esos tiempos que estaba yo era una dirección con 10.000 hombres la misión principal la protección de Fidel y Raúl Castro y sus familiares y después los miembros del buro político del partido así asignados los que tuvieran seguridad personal el presupuesto de la seguridad personal es un presupuesto secreto de Estado es un presupuesto ilimitado era ilimitado que el Estado no tenía el control realmente ni el Banco Central de Cuba ni ninguna dependencia del Estado podía tener y podía saber realmente el presupuesto lo que se destinaba para punto cero y para la seguridad personal y inclusive había una partida secreta que se le llamaba así la partida secreta del comandante en jefe y la partida secreta de Raúl Castro ahí estamos hablando de millones de dólares que no estaban en el control de las arcas de la dictadura cubana o sea ahí vemos que esta señora adquiere tanto poder que ella crea y pone bajo la jurisdicción del departamento 15 lo que es la tienda para los miembros del buro político del partido comunista de Cuba donde el buro político ya tenía todo el inventario de la tienda del buro político del partido todos los dirigentes del país tenían que ir sus entes de servicio a buscar comida y ella tenía el control de todo lo que comían y todo lo que se llevaban a través de la administradora que era la señora Margarita que atendía la tienda del buro político del partido así que esta señora fue adquiriendo todo ese poder llegó el momento que la señora Soto del Valle ya daba órdenes a ministros y viceministro del país y ella podía determinar coger el teléfono y darle directrices a cualquier ministro el plan 160 que lo atendía el ingeniero agrónomo Carlos Pérez ella era la que mandaba en el plan 160 se crea dentro del plan 160 la división de divisas para que el plan 160 que era bajo la jurisdicción de seguridad personal pero ella se adueñó de eso y ella dirigía el control del plan 160 que tenía el plan 160 el plan 160 era un plan agrícola de mucho mucho poder que tenía financiero el plan 160 no se vayan vamos a ir a un comercial con nuestro amigo el doctor René Cabrera recuerden llamar al 305-596-0322 uno de los mejores odontólogos en el área de Miami no se lo pierdan digan que llaman que vieron el comercial en Carlos Calvo si tienen mal si tienen buen crédito o mal crédito el amigo el doctor y su equipo René Cabrera lo va a atender de maravilla seguro si quieres salir con una sonrisa bella nuestro amigo el doctor René Cabrera lo va a atender como usted se merece no deje de llamar al 305-596-0322 vamos a un comercial que enseguida regresamos si tiene tuna muy rico el señor si tiene tido y si tiene cuño la ồng O y Gracias por ver el video. Oye, gracias a Iliana Valdés desde La Habana. Me dice que me ve. Buenas noches, Carlos, desde La Habana. Con cansancio, pero aquí no me puedo perder tu directa. Para mí es un honor de verdad y merecido de que ustedes vean el canal. De verdad que sí. Bueno, seguimos con esto porque vamos a ver un video y quiero por qué quiero llegar a esto. Cómo se va perdiendo el poder de una señora que tú la veías en punto cero y te decían la compañera. Te llama la compañera o alguien y la gente temblaba. La Habana era una mujer con mucho poder, con mucho carácter. La señora Dalia Soto del Valle, donde le temían los dirigentes en el país. Le temían a la presencia de la señora Dalia Soto del Valle. Dalia Soto se volvió. Quiero decirle a ustedes, amigos míos, que esta señora que ustedes ven aquí se convirtió. Esta señora se convirtió en imprescindible para Fidel Castro. Fidel Castro. Yo pienso que se apoyaba mucho en la señora Soto del Valle. Era tanto así que en la Asamblea Nacional, en los congresos del partido, en todos los congresos donde estaba Fidel en el Palacio de las Convenciones, la señora Soto del Valle se sentaba en el segundo piso del Palacio de las Convenciones de frente casi siempre a Fidel Castro. Y la mirada constante de Fidel Castro hacia ella era impresionante para la aprobación. No sé si era que estaban coordinados, si iba bien o iba mal. Esta es una señora que viene de una familia de clase alta del doctor Soto del Valle en Santi Espíritu. Una mujer, una mujer súper inteligente, una mujer educada de la alcunia de ese Santi Espíritu. Era una mujer en aquellos tiempos, una mujer elegante y una mujer bella. Cuando yo la conocí, era una mujer muy elegante. Se cuidaba, se mantenía, hacía mucho ejercicio en bicicleta todo el tiempo. La señora Soto del Valle que tenía de verdad. Era, se hizo imprescindible para Fidel. Ese poder, ella, Fidel Castro le dio un poder a ella que todo el mundo en el país, la alta jerarquía del país lo hizo notar. También había molestia, molestia con la segunda familia del poder en Cuba, con la familia de los Castro y Espín, porque no había esa cosa, no había ese que se mezclara la familia. Dalia prohibía que sus hijos se estuvieran mezclando con familiares de los Castro. Dalia fue junto, pero no revuelto. Siempre estuvo muy de cerca a través de los oficiales del departamento 15 que atendían a los hijos, a todos los que se movían, esposas, novias, amigos, eran bajo la investigación. Y Dalia, estos tenían que responderle a Dalia Soto del Valle cualquier cosa que pasaba. Yo me recuerdo que una vez yo me iba para Varadero, nos íbamos para Varadero con los hijos, me acuerdo, nos íbamos una bobuita cuáster, y ella me llama, Dalia me llama y me dice, me da la orientación y me dice, no sé por qué me la dio a mí, no se la dio a nadie, más no sé si se la dio a otro compañero o más, me dice que si Lázaro Vargas, el perotero, iba a la F5, que yo llamara a Punto Cero y le informara, porque ella no quería, parece, la relación de Antonio con Lázaro Vargas, el pelotero, porque Antonio era fan al béisbol, hasta que se convirtió en el capo y en el manager del béisbol cubano completo. Estamos hablando de esta señora que adquirió mucho poder, estoy diciendo, y en lo que es ese punto cero y en el país también. No me puedo imaginar yo que esta mujer haya perdido ese poder, una mujer que influía en la empresa cubanacán del señor Masique, también. ¿Por qué? Porque todas estas compañías eran propiedades de Fidel Castro, en el historiador de La Habana, en Abagual. Esta mujer tenía una presencia en diferentes restaurantes, y en diferentes lugares que eran de cubanacán, que atendía directamente a Abraham Masique. Había mucha amistad entre Abraham Masique y la señora Dalia Soto del Valle. Una mujer con mucho poder que yo realmente, cuando en el tiempo que yo la conocí, no me imaginé que ella pudiera perder este poder. No me imaginé que los hijos de Castro pudieran estar pasando por lo que están pasando en estos momentos, los hijos de Fidel Castro. Yo quiero ver a ustedes, enseñarles a ustedes cómo están los perímetros de punto cero, y van a ver ustedes cómo se encuentra punto cero. Ahí está. Esta viene de 11B. Esta cerca antes no estaba. Esta cerca está entre la posta 9, que van a ver ustedes, y la posta número 10. Esto es viniendo de Casa de Almeida hacia abajo, viniendo de Casa de Almeida. Ahí está. Esa puerta era del hidropónico. Fíjense qué destruido está eso, amigos míos. Eso jamás en la vida, con Fidel Castro en vida, eso estaba así. Todo eso estaba chapeadito. La cera se veía. Señores, estamos hablando de la casa de Fidel Castro y vamos a decir por qué está en este nivel de deterioro. ¿Qué ha pasado ahí en punto cero? Cómo se le ha quitado recursos y atención a lo que era el bunque de Fidel Castro. Es el reflejo, la imagen del deterioro del poder cubano. Ya al nivel de este que estamos viendo, para mí era impensable ver a punto cero así. Esta cerca que está ahí no era. Ahí hay una cerca verde, de peile de esa, de verde, muy bonita, y lo cubrían los árboles que habían ahí y no se veía. Ahí está. Esa es la aposta. Esa es la aposta número nueve. A esa aposta yo la hice muchas veces. Esa aposta, los dos muros que ustedes ven ahí, tienen unas luces de reflectores por las noches. Ahí muchas personas que iban para Jaimanita tendían a equivocarse. En esa curva y entraban. Y tú tenías que meterle las luces para que supieran que estaban entrando en zona congelada. Aquí había un oficial haciendo guardia, que todavía hay uno ahí. y atrás había uno que se llamaba el refuerzo. Después, más adelante, a media calle, donde hay un carro por ahí, si ustedes ven, que hay un carro por allá. Ahí estaban los grupos operativos y más adelante estaba la casa de Fidel Castro. Ahí está. Si quiere, vamos a echarlo un poquito para atrás para que ustedes vean. Ese, ahí está. Ahí está. Punto cero, desbaratado completo, deteriorado completo. Para donde viene el jipi, atrás del árbol, donde está el jipi aquel que ustedes ven, que me imagino que ese sea el jipi, un jipi de servicio o de la guarnición. Esto es reciente, ¿ok? Esto, ahí atrás, bajo ese árbol, había una posta de los grupos operativos en la calle con una 50, con una metaladora 50, con una 50. Hacían ahí. Los oficiales de aquí eran AKM con sus tres cargadores, que estaban puestos, tres cargadores y la pistola que llevaban. Aquí en esta acera, aquí atrás está la casa A, en la casa que pertenecía a las postas que estaban en esto y que hacían guardia a la posta 9, la 8, la 8 está para atrás de aquí, para la casa atrás. Está la 8, la 9 y la 10 y no me acuerdo cuál más hacían. Era la casa. Esta casa tenía piscina. Esa era la guarnición. Aquí veníamos nosotros, los que estaban en esta casa, tenían que venir, cruzar la calle al frente y comer en la guarnición de punto cero. Miren qué deteriorado está eso, amigos míos. Este es por Quinta Avenida, entrando por Quinta Avenida. Miren esto, jamás en la vida, señores, jamás en la vida. Eso había un sistema de gente que limpiaban ahí de la seguridad personal. Cómo ha estado aquello, déjenme, cómo ha estado aquello tan deteriorado que es increíble, amigos míos, el nivel de destrucción y de lo que está pasando en punto cero. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Antiguo Departamento 15. Aquí estaba el Departamento 15. Ahí estaba la oficina del coronel Nelson Camejo y el grupo de personas que atendían a la familia de Fidel Castro. Ahí también, en esa misma calle, cerquita, está la casa donde vive Ale, el hijo de Fidel, que era la casa de, si no me acuerdo, la casa de Abrante, si no me equivoco, era la casa de, no me acuerdo, la casa de los espejos en esa calle. Miren la posta, una posta vacía. Cuando nunca estaba la posta vacía, se recuerdan que yo había dicho que le habían quitado por decisión a punto cero. Miren eso, el deterioro. Jamás estaba la hierba de ese tamaño, amigos míos. esta es la posta que va por Quinta Avenida, me imagino que hay por ahí una patrulla, por ahí para adentro se coge para casa de Fidel Castro, donde estaba la posta número uno. Ahí está el Museo de Seguridad Personal, donde yo saqué, pude sacar la, pude sacar la foto que ustedes ven que yo tengo, que yo pongo, estaba en el Museo de la Seguridad Personal. Amigos, es increíble lo que yo estoy viendo, miren eso, es increíble lo que yo estoy viendo. Esto es inimaginable, no me, miren la posta cómo está eso para ir para casa de Fidel Castro. Miren eso, jamás en la vida eso estaba así. Es el deterioro de la casa de Fidel Castro, que ha pasado de veras, que yo no sé qué ha pasado ahí. Estos contenedores me imagino que sean de la fábrica para los pullovers que tiene el papá de Sandro a Lacey Castro Soto del Valle. Me imagino que estos contenedores sean parte de su fábrica que tiene dentro de Punto Cero para los pullovers que se venden en las tiendas en Divisa, en el aeropuerto, que dicen yo soy Fidel, comandante, estas cosas. Miren eso, amigos míos. ¿Qué pasó? ¿No se ve? ¿Se paró eso? Miren eso, amigos. Miren esto, señores, con Fidel Castro en vida. Esto no pasaba, amigos míos. Esto estaba chapeadito. Yo voy a decir por qué le están, qué está pasando aquí con esta familia. Increíble. Yo jamás esa y no, a ver, y esa es, yo jamás pensé que esto pudiera suceder. Ahí viene la casa de Almeida. Miren, ahí está la guarnición, ahí hay un oficial que cuida la, ese muro que ustedes ven ahí es parqueo de los carros de Almeida y también era la guarnición de los escortas de Almeida y de la guarnición. Ahí ven a un escorta, a un escorta cuidando la casa de Almeida que tiene una moto. Miren la casa de Almeida. Es más, la casa de Almeida se ve más bonita que punto cero. Es increíble. Miren qué cuidado está todo el frente de casa de Almeida comparado con punto cero la casa de Fidel Castro. Señores, lo que está pasando aquí, de verdad, que yo nunca me lo imaginé. Esta es la casa de Almeida. Esa casa, esa otra casa de Almeida, ahí están, ahí está. Y esta es la casa de Pepín Naranjo. Esta es la casa de Pepín Naranjo. Esa es la casa de Pepín Naranjo, el que era el secretario de Fidel Castro privado del Consejo de Ministros. Pepín Naranjo, esa era la casa. Dicen casa de protocolo, pero era la casa, bueno, no sé quién la tendrá. No siento casa de protocolo. Yo estoy poniendo lo que yo conocí. Cerquita de ahí, al frente, vivía Alicia Alonso. Ahí vivía Tony de la Guardia antes. Esa posta del basurero, acá. Esa posta, esa entrada que ustedes ven ahí para punto cero, era para el basurero de punto cero. Una de estas casas era de Tony o Patricio de la Guardia. No sé si ahí está viviendo el ministro de justicia. Ustedes vieron esto, ustedes vieron esto, la basura, la basura como está. Señores, si así, vamos a ver esto, miren esto. Si la basura está así, ahí como está, no sé, miren eso. Si la basura está cerca del reparto donde viven los dirigentes cubanos, ¿cómo estará el resto del país? Si no me equivoco, esta es la casa del ministro de justicia de Cuba. Si no me equivoco, de Remigio ese. No, esta casa no es Nelson Camejo, no sé quién, no sé Nelson Camejo qué será así. Algo que me llama la atención que están vendiendo un terreno ahí, ahí vivía el chino Figueredo también, una de estas casas del chino Figueredo y o Patricio de la Guardia, no recuerdo bien. Ahí está la casa de Yane, de Yane, Pedro Yane, el primer chofer de Dalia Soto del Valle, donde yo me ponía a hablar con Yane. ahí al final en esa cerca había una entrada y había una posta en esa calle porque por ahí había una posta y el viejo Yane se puso a hablar conmigo tres horas, tres horas, cuatro horas porque yo hacía cuatro horas de guardia en la posta y esa posta pertenecía a la casa B. Habían tres casas de guarnición en punto cero, la casa A, la casa B y la casa C. Ahí el viejo Yane me hizo mucha historia de cuando se desbocó conmigo el viejo Yane, ahí en punto cero. Por eso jamás estaba así, señores, destruido aquello, la casa Yane, me dijeron que se murió el hijo, que por eso que está cerrada Yane ya, se murió el viejo Yane y también el hijo se murió por COVID, creo que me habían dicho un agente de la seguridad personal cubana en estos momentos. Puedes suscribirte a nuestro canal de Telegram, escaneo. Bueno, amigo, esto fue una colaboración mía, de Cubané que me llama e hicimos esto. Este es el hidropónico donde ustedes vieron la cerca detrás donde Fidel le dio por sembrar la moringa y donde Fidel le dio por sembrar la moringa ese atrás de que ustedes vieron la cerca que está toda desbaratada. Eso era, ahí lo, ustedes vieron de la moringa. Ahora. Amigos, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Quién está y por qué han descuidado la casa de Fidel Castro? ¿Qué se pretende? Que no quede nada de de punto cero para tal vez la gente no vea la opulencia con que vivía Fidel en caso de que eso hay una multitud y quiere entrar ahí. Caso hipotético. Segundo, ¿por qué a Dalia la están cerrando de esa manera? ¿La venganza de quién? La venganza de Alejandro Castro Espín que es el que lleva todo el control y todas estas cosas. Me han dicho que ya no es lo mismo cuando ella pide algo o los hijos piden algo ya se demoran ya no es lo de antes. no es que se lo quiten completo pero ya no era como que se desvivían por ellos rápido actuaba un equipo actuaba rápido de personas serviles ahí rápido para resolverle los problemas a Soto del Valle. Está solita casi ahí esa mujer. Los hijos la visitan Antonio no vive ahí Angelito vive en la casa en una de las casas ahí pero estamos viendo el deterioro realmente de lo que está sucediendo en este lugar que era el lugar para mí que más se cuidaba pero un lugar que tenía una limpieza un cuidado increíble y que hayan tomado la decisión de bajarle los recursos y de que hay problemas en la familia internos entre estas dos familias y que se le ha no los han quitado completo pero ya no es lo mismo ya llegan me dijeron el otro día que llegaron al taller 1 para ver algo de los carros ah no sí espérate uno de los hijos espérate ahora te vemos ya no es lo mismo ya hay una élite diferente está la familia de Raúl Castro mandando en el poder y ya no es la familia de Fidel ya Fidel es el difunto y le están quitando estos recursos a la familia y parece que es la orden que hay porque para tomar una decisión el taller número 1 o los talleres para no atender realmente como se merecen estos muchachos quiere decir que los están cerrando completamente y la orden de Raúl y el hijo de Raúl Castro el general Alejandro Castro Espín aquí estamos viendo Alejandro en los años noventa y pico cuando nadie lo conocía asaba la barba y ya estaba al frente de la política de cuadros por la contrainteligencia de buscar los cuadros para en el país para el siglo XXI una orden de su papá y de Machado Ventura ya ahí estaba Fidel todavía en el apogeo pero había el gobierno paralelo que yo he hablado el gobierno paralelo de Raúl Castro y a la cabeza su hijo que estaba investigando a todos los cuadros y ahí es cuando él tenía bajo la lupa a Carlos Laje Felipe Pérez Roque y a toda esta gente él lo tenía bajo vigilancia de los servicios de espionaje cubano Alejandro Castro el que ustedes ven ahí el coronel Alejandro Castro en ese tiempo ahí van con su con con Antonio Castro que esa foto que dirá que pasaría ahí que estaban hablando ahí no me abandone no nos abandone no nos deje tirado porque que entendamos algo señores amigos míos el único Castro militar no es por gusto miren el séquito que lo acompaña el único Castro militar designado no por Raúl Castro solamente sino una decisión de Fidel Castro la herencia del dictador de los dos dictadores este es el albacea del equipo de toda la familia y todos estos coroneles que están a su alrededor son parte del equipo de Alejandro Castro el hombre que lleva el control actualmente de seguridad personal con el cangrejo que es uno que está mandando ahí pero Alejandro es el que dispone y el que está disponiendo los hilos del poder en el país eso también no nos podemos equivocar en eso que diría y que estaría diciéndole esta foto dice muchas cosas esta foto dice muchas cosas amigos míos dos primos Antonio siempre tengo que ser tengo que no mentir aquí o no la verdad Antonio Castro era el que siempre estaba más cercano a la familia fue el que de los hijos de Dalia fue el que siempre se ocupó de acercarse a la familia a sus medios hermanos él siempre quiso conversar con ellos y Raúl Castro era el que atendía a los medios hermanos los hijos que no eran de Dalia que eran que nosotros hemos visto aquí los demás hijos de Fidel Castro que ahí están ahí lo van a ver ustedes Fidelito lo atendía Raúl Castro Fidelito lo atendía Raúl Castro y ven a Fidelito ustedes Alina también la atendía Raúl Castro este es Alejandro el tercero de Fidel con Dalia este es el hijo mayor de Fidel Castro Jorge Ángel Jorge Ángel es el hijo mayor de Fidel mayor que Fidelito lo que sucede es que cuando estaba salió primero embarazada la mujer de unos meses antes la madre de Jorge Ángel y después Mirta Díaz Valar pero Fidel estaba casado con Mirta Díaz Valar y él no reconoce a este hijo como públicamente lo reconoce escondida porque él no quería escándalo estaba con una de las familias del poder en el país la familia de Fidel Castro Díaz Valar aquí vemos a Ale el segundo de Dalia Soto del Valle que tiene Mundo Latino tiene una empresa de fotografía que vende y gana dinero con todas las publicaciones y fotos de exposiciones de su papá ahí está Antonio Castro Soto del Valle el hombre del deporte del béisbol cubano que lleva fue vicepresidente de la asociación cubana de béisbol amateo tiene contacto con el profesionalismo cubano y con peloteros cubanos que ya han aceptado lo dijimos nos hemos dicho aquí también que han aceptado jugar en grandes ligas aquí esto es un mecanismo que es difícil de entenderlo para muchos de nosotros este que ustedes ven aquí con el polo de rojo es el más chiquito de Fidel con Dalia Soto del Valle Ángel Ángel Castro el más chico de Dalia y el primero Alexi este es el papá de Sandro Castro con Rebeca que no se encuentra viviendo en Cuba Rebeca está en Europa la mamá de Sandro vive en Europa en estos momentos la mamá de Sandro la esposa de Alexis Castro ahí están la familia del poder esta familia que hoy ha sido bajada a planos oscuros ahí está Antonio el manager de la pelota que hay problemas ahí también con el cangrejo y hay discusiones ahí con el cangrejo también hay muchas cosas aquí entre esta familia del poder amigos míos vamos a ver después la visita de Mariela tengo la comida me dieron me dieron lo que comió Mariela y con esto vamos a ver también qué pasó en el viaje que Mariela hace a inaugurar lo que es la Casa Museo de en 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 qué pasó con los hijos de Fidel Castro pero mientras vamos a ver un momentito ir a comerciar es veintidós oye amigos muchas gracias muchas personas de Cuba me pasa Ernesto me pasan aquí la foto de Ernesto Jesús Rodríguez saludos de Camagüey saludos a la gente de Camagüey gracias a toda esa gente de Camagüey que nos estamos de Cuba todas las personas de Cuba que nos están viendo quiero darle las gracias compartan por favor den like siempre den like por favor recuerden ya a todos nuestros amigos que están aquí les digo que si quieren mantener una sonrisa bella bonita salir y mejor de que como entra no solamente con una sonrisa bella sino darse sus retoquitos con el el doctor René Cabrera en su oficina en accidente en clínica al 305-596-0322 el doctor René Cabrera es graduado a una de las mejores universidades en odontología en los Estados Unidos de América es un hombre que garantiza su trabajo lo garantiza se los digo que se los recomiendo ahí tiene plan de financiamiento por si tienes buen crédito mal crédito no importa el equipo del doctor René Cabrera te va a atender díganle que vieron el comercial con Carlos Calvo de verdad que sí todos aquellos que necesiten y tengan algún problema en su boca pueden ir a ver a nuestro amigo el doctor René Cabrera es tremendo doctor con tremendo equipazo profesional de verdad así que díganle que vieron el comercial aquí con Carlos Calvo gracias a nuestro amigo el doctor René Cabrera amigo en todas las cosas que ha pasado en el poder cubano esta gente dan unos indicios que te van diciendo que sí hay problemas en las familias del poder miren hace unos años Dalia Soto del Valle quería mandó a su hijo a un evento a una embajada en China la embajada china en La Habana y de verdad que la los cerraron ahí y no lo dejaron a él participar en el evento de la embajada china lo cerraron ya desde ahí estamos hablando de tiempo ya desde ahí vemos los problemas de la familia Soto del Valle la decadencia de la familia Soto del Valle yo recuerdo también que Dalia hace algo que para mí fue una imprudencia y que hoy está pagando ella está pagando esa imprudencia de haber tomado la decisión Dalia tomó una decisión cuando enferma Fidel Castro Dalia cuando enferma Fidel Castro ella le echa la culpa al team médico completo y elimina al coronel Serma y a todo el equipo médico y ella averigua y le refieren al doctor García Sabrido de la clínica Siria de Madrid que era experto en este tipo de operaciones y males para Fidel que tenía Fidel Castro y viaja un avión privado y recogen a García Sabrido pero la decisión de Dalia fue espantar a todas las personas que tuvieran contacto que no tuviera más nadie cerca de Fidel Castro inclusive alejó a los miembros de la escorta de Fidel por muchos años los alejó de la casa en la escorta de Fidel Castro hacía guardia lo de los escortas de los carros hacía guardia y quiero enseñarle hacía guardia en esta es la casa de Dalia esta es la casa de Fidel ok hacía guardia aquí en la parte de atrás aquí había un escorta de los Mercedes y al frente había otro aquí al frente estaba la posta número 16 que muchas veces yo veía en las noches en el segundo piso estaba la habitación de Fidel y una biblioteca que habían preparado a Fidel Castro los demás arriba son los cuartos el último cuarto era el cuarto del médico Antonio Castro Soto del Valle cuando era soltero pero ahí estaban Dalia los alejó a todos los escortas de ahí y prácticamente los sacó de ahí también quiero decir que Dalia cuando toman la decisión Raúl Castro de quitarle todo todo lo que tenía que ver con Soto del Valle y con Fidel Castro se toma la decisión de ir quitando unidades que tenía y casas de que tenía Fidel Castro en La Habana y una de las casas vamos a ver aquí permite un momento una de las casas que eliminan la posta aquí ven esta es la 11 esta era la posta de Celia Sánchez ahí que había ahí estaba el edificio donde vivía Fidel donde pernotaba Fidel cuando llegaba y con Dalia con esta con Celia Sánchez ahí vivían personas de confianza ahí estaba el puesto de mando del escorta ahí estaba la 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 piscina y una piscina y un tablero un tabloncillo esto de Vázquez que Fidel mandó hacer cuando él jugaba a Vázquez y mandaba a buscar a los estudiantes de la universidad o del equipo de baloncesto a jugar en la noche con él baloncesto y esto miren que bonito estaba eso ahí señores estamos viendo que cuando Fidel Castro estaba en vida miren como se mantenía este lugar que era la posta de 11 de de Celia ahora ya le retiraron hace unos como 4 años 3 años Raúl Castro le quita la posta y retira las postas que habían ahí ahí estaba también la unas oficinas del consejo de estado unos archivos del consejo de estado que también estaban aquí muy cerca con Celia y la biblioteca y también la tintorería de los trajes de Fidel Castro en la ya se abrió eso esa posta se abrió ya por ahí puede pasar cualquiera ya Raúl desmontó eso también desmontó y quitó la seguridad personal de ahí ahí vemos los manjares de Fidel Castro cuando él cuando estaba vivo los vinos había que echarlos en esa en esa jarra ustedes saben que él vino en copa como había que atenderlo con un gastronómico un cocinero acuñigil eran los cocineros de casa de Fidel Castro él siempre se sentaba en la en la punta él se sentaba en una puntita él nunca se sentaba de frente en la mesa y no siempre a un lado en su mismo lugar de siempre las ensaladas muchas de esas ensaladas yo comí porque era tanta la ensalada que se preparaba y no se comía ahí ven las botellas de vino de que se traían de yo la tengo por ahí eran de 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 la Rioja principalmente las mejores bodegas de Rioja lo y los jamones serranos que que el señor le gustaba comer todos los viernes el todos los viernes eh la gente Vivoa y Francisco mataban dos carneros para la casa y y el carnero se sacaban los sesos se los hervían y él se los comía con limón y sal y hacían el carnero en la parrilla en la piscina a mantequilla y pimienta negra solamente se comía eso te lo digo porque hablaba con los cocineros salían a fumar y hablaban conmigo y me enteraba yo de las cosas no porque yo la comí nunca la ensalada si la comí que la llevaba Soraya una de las señoras que vivía por ahí cerquita de Punto Cero que trabajó en casa de Fidel cuando era el mismo country club que se jugaba golf ella en esa misma casa Soraya trabajó de empleada doméstica y después posteriormente se quedó y fue la empleada doméstica por mucho tiempo de Fidel y darle a Soto del Valle la señora Soraya y otra persona más que eran oficiales de la seguridad personal entonces las decisiones que Dalia Dalia se equivoca y Dalia y Fidel Castro ese ego que tenían que Fidel querían sacarlo a Fidel Castro yo creo que ahí hubo unas decisiones muy equívocas de Dalia Dalia quería seguir exponiendo a Fidel a la opinión pública y el mismo Fidel Castro que estaba como en algunos momentos de su enfermedad avanzando le ponía a trampié al propio Raúl Castro con la visita de Obama que se llegaron a acuerdos con Obama Fidel Castro manda un informe al periódico Gramma y esto hace un informe criticando la visita de Obama quiere decir que Fidel Castro le ponía trampié a Raúl Castro y él salir públicamente esto según me dicen desde Cuba que habían problemas porque Dalia imponía sacar a Fidel a diferentes lugares cuando él está en ese carro que ya se va descomponiendo Fidel y él mismo con su ego salir para no perder ese poder todavía Dalia quería a pesar de que estaba deteriorándose Fidel Castro esa imagen era mala para un tipo tan orgulloso como Fidel Castro y las esferas de arriba del partido de la dictadura decían que estaban en desacuerdo de exponer a Fidel Castro de esta manera ante la opinión pública pero se sobreponía a Dalia por encima de Raúl Castro y realmente ahí esto tenía degustado a la cúpula principalmente a Raúl Castro que pusieran a su hermano de esa manera pero era por Dalia mantener eso se le fue cerrando el círculo a Dalia y cuando Masique cuando hicimos una directa en el canal que dije López Calleja va por Masique se recuerda y posteriormente López Calleja le quita a Masique la empresa Masique lo manda a Plan Piyama que dicen que está muy enfermo Abraham Masique también que está deterioradísimo también Abraham Masique ya dejaron las mieles del poder ya el equipo de Raúl Castro le está quitando todos los privilegios y cerrando a Dalia Soto del Valle pero ¿qué sucede? pasa algo hace una semana cuando va Mariela Castro a a la a la a la casa de del padre de los Castro allá en Lancara en en Galicia ¿qué pasó? que no se invita a ningún hijo de Fidel Castro se toma la decisión de ningún nieto de Fidel Castro ni ningún hijo de Fidel Castro fue invitado a la exposición o a la inauguración de la casa de el abuelo de ellos en España ellos querían ir pero hay una decisión de arriba que me dicen que le suspendieron y lo dejaron salir me imagino que haya sido Alejandro Castro y Raúl que autoriza porque va a hacer lo que diga su hijo ¿quién va en representación de la familia? y yo quiero que ustedes vean este video porque esto es muy interesante ¿quiénes van? bueno yo quiero que ustedes escuchen esto y vean este video y después vamos a decir ¿qué comieron? ahí está la foto espérense porque era un video producción yo te mandé un video también a ver si el productor está por ahí yo no sé si producción me está escuchando yo mandé un video aquí está ya perdón entre os séculos de zaoito e de za nove preto de un milleiro de galegos decidieron abandonar a su aterra en la procura de novas oportunidades una realidad que replicte a Casa Museo Ángel Castro va a ir dos líderes de la revolución cubana el centro de interpretación de la inmigración quiero decir antes de seguir con el video que hubo otros familiares de los castros invitados pero no fue invitado nadie de los hijos de Fidel Castro a mí me dijeron eso yo miré bien y creo que no estaba ninguno ahí ni los nietos de Fidel Castro inmigración galega inaugurada hoy en Armea acto muy emotivo que asistió una filla de Ángel Castro Emma e una neta Mariela Castro Filla de Raúl e deputada en la Asamblea Nacional de Cuba Emma fue de México la hermana Emma que fue cómplice del secuestro de Fidelito la hermana Emma que vivía en México vive en México Cuba lo que menos lo que me imaginaba lo que me imaginaba yo en la vida era estar en un acto como este recordar a mi padre que todos lo recordáramos que no lo conocieron pero lo están recordando me voy muy feliz valió la pena venir desde tan lejos le digo yo vivo en México pero Galicia está en nuestro corazón O presidente da deputación asistiu a apertura do centro convencido de que servirá para conservar a historia conjunta dos povos galego e cubano sabemos que a lo largo del siglo XX llegaron a Cuba unos 378 mil gallegos y gallegas lo que representa el 45% de la emigración española a la isla en ese periodo y luego fue la provincia gallega que mayor capital humano aportó a esa emigración hacia Cuba por eso Cuba ocupa un lugar especial en el corazón de los lucenses por supuesto también de los gallegos y de las gallegas a vivenda fue cedida por la familia Castro a asociación Amizade e Solidariedade Láncara Cuba para su amusealización el hecho de que esta casa sea motivo para generar un espacio de interpretar recordar y aprender de lo que fue la migración gallega hacia América principalmente pues yo creo que me da mucha satisfacción y a mi familia particularmente de que sirva en ese sentido con este proyecto Láncara y Aldea de Armea reafirmanse como referente de la emigración a Cuba se podría decir que hoy cerramos de manera simbólica aquel viaje de Ángel Castro vuelve definitivamente a casa de la mano de un museo y de una iniciativa que no busca la gloria personal sino mantener vivo el recuerdo el estudio y el legado y el legado de ese fenómeno que tanto nos marca que tanto nos identifica que es la emigración a data de inauguración la Casa Museo fichose coincidir coa visita a este lugar hay 30 anos de Fidel Castro en esta casa nació Ángel Castro en 1875 escuchen lo que dice este español yo no sé los españoles de verdad yo no los entiendo gallego que emigró a Cuba donde plantó árboles que todavía florecen donde plantó árboles que todavía florecen donde plantó a los castros y sus descendientes eso es el árbol el árbol que plantó según este señor de España político español está diciendo o contido do museo xirá alrededor da emigración galega a América da vida de Ángel Castro das visitas dos seus fillos e familiares al Áncara e do seu papel na historia de Cuba para Cuba tiene gran importancia que se pueda contar con un lugar como este que represente el inicio de una relación histórica entre dos pueblos el cubano y el gallego forjada y cimentada posteriormente enlazos familiares de amistad y fraternidad con anterioridades o embaisador cubano e a familia de Ángel Castro visitaron o Concello del Áncara e deixaron a súa asinatura e dedicatorias no libro de ouro doi gracias a Dios que tuve a don Ángel como mi padre e junto a mi madre nos legó valores a continuación a comitiva fixo unha parada na antiga Escola del Áncara onde visitaron a exposición ahí están permíteme ahí están déjenme quitar ahí vieron ustedes familias que yo Emma yo no la conocía iba a Cuba pero de verdad que yo no conocía a la señora Emma no se ve se ve una señora elegante ok ahí está lo bueno miren familias de los Castro que uno no conocía ahí está Mariela llevo a familias que uno no conocía pero lo que no dijo la televisión cubana lo que se comió en esa fiesta pulpo a la feria a la a la feirá pulpo a la feirá la con grelos me dicen aquí también empanadas gallegas pimientos de padrón muy enferma Mariela Castro a eso al cocido gallego también pan de sea ternera gallega merluza a la gallega orella no sé no sé me imagino que sean tapas y estas cosas ahí me imagino que sea sardina también mariscos queso gallego comieron queso gallego esto es lo que me mandan y vinos gallegos comieron queimada no sé qué cosa tarta y dulce tarta santiago y filoas esto fue lo que comieron no sé si comieron también no sé no me acuerdo qué más no me veo ya más lo que comieron esta gente que pagó el gobierno de lancara en españa a la familia castro se dan cuenta ustedes que ahí no hay ningún hijo de fidel castro y que mariela castro es la que va por la familia a inaugurar la casa museo recordemos que esta gente tienen inversiones ahí en ese lugar desde fraguer y bar hay inversiones ahí de los castros que plantaron inversiones los castros son intocables en este lugar son las personas más queridas en este lugar de galicia ahí en en lancar familias que donde están los castros soto del valle porque no fueron invitados las familias soto del valle una representación de un hijo de soto del valle y fue mariela esto nos dice y nos habla realmente de qué está pasando en esta familia que está renegada la familia soto del valle y ahora la familia de los que eran segundo anteriormente tienen todo el control del país mariela castro es recibida por los políticos en españa de ahí de galicia de la junta de galicia es una mujer que la conocen internacionalmente en el mundo artístico cultural y político la conocen mucho yo pienso y digo y tal vez me equivoque que los castros están preparando esta mujer para algo más que diputada de la asamblea nacional y vemos como recogieron primos de los castros y se los llevó ella para España inclusive a Emma se la llevó Raúl Castro tengo que decir o no la verdad y Raúl Castro con la familia siempre fue muy cercano a la familia y si Raúl Castro no tuvo más comunicaciones con Juanita Castro fue por por Fidel pero yo no sé si realmente en algún momento Raúl tuvo eh a cercanías con Juanita aquí en Miami pero Fidel era recio Fidel era un tipo que su personalidad no era de reunirse con la familia como hacen los Castro Spins los Castro Spins y Raúl Castro siempre dedicó tiempo para conversar con su familia en la rinconada y hacer sus grandes comelatas los domingos eh en la rinconada y ahí se debatía con los hijos y escuchaba a los hijos Raúl Castro y ahí vemos a Mariela como se lleva a los tíos primos de los Castro que nadie conocía que tal vez algunos ni viven en Cuba y ella los está llevando y algunos viven ahí también eh en Galicia como están uniendo a la familia esta señora y se está uniendo el imperio de los Castro para ir creando fuera de Cuba en el momento determinado que los Castro quieran tengan que salir de esta gente están perdonados por España porque ellos tienen son todos ciudadanos españoles pero es una raza superior cuando tú ves esta foto aquí vemos una raza superior una raza que no parece a la raza cubana esto parece una una realeza realmente cuando la comparamos al al pueblo a nuestro pueblo cubano de verdad que sí amigos míos eh son las cosas que están que hemos visto en nuestra Cuba por 60 y por 63 años eh de dictadura pero por Cuba siguen pasando muchas personas también con Fidel Castro de tanta gente el hijo de Kennedy en una comelata con Fidel Castro en el Consejo de Estado se recuerdan en ese mismo lugar comió con Rockefeller ahí están comiendo el postre es con toronja Fidel Castro es enfermo era enfermo a la toronja no me acuerdo si este es el postre o era el aperitivo que le echaban una crema una crema de langosta Estado de Marisco ahí en ese lugar esta es la traductora el gallego Fernández Carlos Laje y de frente el hijo entre Ricardo Alarcón de Quesada Kennedy Jr. ahí está señores a Fidel Castro pasaron muchas personas a verlo Fidel Castro el castrismo es parte fue parte de ese de ese engranaje mundial donde en ese lugar se sentaban políticos del mundo entero senadores del mundo entero pasaban por este lugar a ver a Fidel Castro ese fue en el tiempo no yo fue antes que esa esa cena es antes de Rockefeller eso fue iniciando Felipe Pérez Roque casi como secretario de Fidel Castro en el Consejo de Estado estamos hablando principios de los 90 en el 90 89 90 fue esta visita de de Kennedy Jr. a a ver a Castro y reunirse con Fidel Castro pero así están las cosas en el poder en Cuba amigos míos como esta familia se ha ido deteriorando y se ha ido rompiendo ese reflejo lo que sucede hoy con la familia Castro es el reflejo de la sociedad cubana ese reflejo de lo que está pasando en el país lo que han acumulado por 63 años los Castro yo quiero si ustedes quieren vamos a ponerle otra vez a los que se han integrado tarde si quieren le ponemos el video para que las personas vean nuevamente el video aquí está la piscina Fidel con Lula donde en la casa de Fidel entró una reparación ahí ven la piscina la casa todo eso se hizo reparación piso nuevo todo donde Fidel todo esto se reparó esta piscina es piscina con calefacción tenía temperatura ambiente cuando para que se tirara y hacía sus piscinas ahí tenía un sistema de calefacción la piscina de punto cero este piso es nuevo ahí se reparó todo eso cuando era enferma porque se preparó punto cero para recibir a dirigentes en el país en Cuba vamos a ver el video el deterioro de punto cero y ya terminamos con esto de punto cero de punto cero ¡Suscríbete al canal! 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 hay un como gajos en el medio de la calle quiere decir que quitaron a la posta número uno me imagino que la hayan corrido más allá y que no hay salida y entrada porque ahí no han quitado los gajos esos que hay ahí han impedido quiere decir que Dalia no está saliendo por ahí ni nadie de la casa de Fidel Castro está saliendo por la calle esta la antigua posta número uno me recordó muchas cosas a esto ahora mismo por aquí yo vi un amigo sacar un corchón porque por acá también está el castillito el llamado castillito una casa que me dijeron que la tiene general mira ahora el jefe de la seguridad personal que tiene otra entrada y que era la casa donde Fidel guardaba muebles y esas cosas viejas que se iba renovando de la casa y por aquí yo vi amigos míos robando cosas del castillito cuando yo hacía la posta número uno en la madrugada tengo que admitir nombre pero vi mucha gente robando oficiales robando ahí esa será y como dije esto ahí esta caseta es nueva pero imagino que estos contenedores sean de la fábrica de plover de este muchacho de Aleixi el papá de de San no ves ahí está esa es la posta número uno por ahí para dentro tú y yo para acá se Fidel Castro quiere decir que ahí está deteriorado todo eso ahí nadie ha recogido nada es increíble lo que ha pasado el deterioro del país está reflejado en lo que era el búnker de Fidel Castro amigos míos así que ahí está la realidad de Cuba y lo que está pasando en nuestro país con la familia del poder claro era normal que pasara no pensábamos que nunca iba a pasar pasó con los hijos de Hugo Chávez hoy quien tiene el control es Maduro el hijo de Maduro y y en Cuba el que tiene el control es el hijo de Raúl Castro Alejandro Castro Mariela Castro el nieto que atiende seguridad personal que es el que da las órdenes de verdaderamente inseguridad personas de metiche no que sea jefe sino porque eres el hijo de Raúl el nieto el nieto es jefe y lo va a hacer pero ahí vamos vean ustedes el deterioro del país amigos gracias saludos a todos ustedes recuerden aquí tenemos al doctor René Cabrera su clínica llama el 305 5960322 díganle que vieron el comercial con Carlos Calvo plan de financiamiento si tienes buen crédito o mal crédito graduado de una de las mejores universidades en los Estados Unidos el doctor René Cabrera con un tremendo equipazo no solamente vas a salir con una sonrisa bella pero también con tus líneas de expresión mejor y vas a salir mucho más joven de la clínica de nuestro amigo el doctor René Cabrera oye gracias a todos los que se han conectado con nosotros gracias dice Carlos no te ponga triste o de brito no no me pongo triste son historias historias que uno vive cuando tú menos historias que te van reflejando lo que un día tú entraste a ese lugar que creías en la persona en el líder del país en un lugar que hiciste amigos que tiene historia que aprendiste a conocer al poder pude entrar entrar al lugar que poca gente en Cuba conocían cuando la familia de los castos era secreto de Estado es la historia tuya es tu historia y esa no me la puede esa no la puedo borrar ni la voy a borrar jamás en mi vida porque yo no yo no soy mezquino Dios dijo que yo creí en este señor pero estar ahí amigos míos me enseñó realmente a conocer el poder desde el Consejo de Estado desde la posta desde las postas de Palacio ver el comportamiento del poder en la posta número 9 del buro político del partido en la posta número 5 de Palacio que era la posta del túnel de Fidel Castro el parqueo de Fidel Castro ver un hombre que bajaba en la madrugada todo desmejorado un hombre que el poder lo enfermó lo enfermó el poder y cuando se enfermó de poder no escuchó a su pueblo y era un hombre que solamente más que el lujo le interesaba del poder comía rico Fidel Castro tenía alrededor de él tenía un sistema para trabajando para un sistema que costaba diariamente al país miles y miles de dólares éramos ahí cuidando ese hombre en esa casa en ese punto cero en una compañía eran 18 postas 3 3 pelotones malas BTR malos grupos operativos estamos hablando de unos 300 hombres en punto cero en la protección todo lo que se movía las fuerzas armadas con el carro de química para medir el aire pero conociste amigos hiciste historia y conociste amigos conociste el poder conociste el comportamiento de la familia conociste a una persona a una mujer con mucho poder en Cuba llamada Soto del Valle una mujer que yo pensé que jamás iba a perder ese poder y así perdió el poder ella como le negó un día a la cocina un oficial que lo votaron de punto cero un capitán un hombre decente un hombre humilde que se le acerca a ella y le dice compañera quiero hablar con usted y ella le dice sí dígame ella venía en bicicleta y él la para de verdad que en los reglamentos te decían estos perversos que tú no podías molestar a la familia del comandante en jefe para problemas personales pero que había canales de mando tenés que seguir los canales de mando pero los canales de mando no te resolvían el problema estábamos nosotros estaba este capitán para la señora Dale Soto del Valle y le dice compañera quiero hablar con usted mire mis niños son asmáticos y yo necesito una cocina de gas porque de verdad que no aguanto mala situación un hombre implacable militante del partido Dale lo escucha y le dice ok yo voy a hablar con el coronel Nelson Camejo y ella le dice esto a este compañero este oficial este capitán que llevaba años en punto cero y al otro día reúnen a todo el departamento y nos dicen que este capitán cometió una indisciplina de parar a Dale Soto del Valle para pedirle una cocina y que ha sido objeto de baja de punto cero por molestar a la compañera como se le decía porque debe decirle compañera a Dale Soto del Valle ¿cómo tú no te vas a molestar cuando ves estas cosas estas injusticias con los hombres que te están cuidando el único el único de los hijos de Fidel y tengo que decirlo y tengo que aceptarlo que que se preocupó de verdad por nosotros fue Ángel Castro el del Pulover Rojo el más chico que compartía con nosotros estaba gordito y él comía cuando aquellos no sé cómo estar ahora si sigue gordo o no Dale a los cerró porque estaba muy gordo y los cerró le limitó la comida en la casa a dieta igual que a Dale al gordo pero él compartía con nosotros los oficiales y él vio las condiciones que vivíamos en punto cero en la guarnición y gracias a él y a unas reuniones que hicimos en punto cero con el viceministro Fernández Gordín se mejoraron las condiciones de los oficiales de punto cero donde el empruebo entró con muebles camas nuevas y todo donde nos dejaron de dar aquel puerco que parecía perro lo que nos estaban dando gracias al hijo de Fidel del pulo de rojo Ángel Castro que abogó por los oficiales de punto cero que vivíamos en malas condiciones ahí en punto cero tuve mucha historia una historia que viví que viví y vi el desprecio del poder vi el desprecio de la familia del poder como realmente no le interesaba éramos reflejo nosotros del pueblo cubano del resto de la población cubana cómo te trataba cómo vas a votar este compañero de nosotros ahí por pedirle una cocina cuando un hombre que estaba cuidando a Fidel Castro y a su familia que estaba dispuesto a dar la vida por la protección de Fidel Castro y su familia era así me acuerdo cuando Sandro Sandro pasaba con una con un carro eléctrico así igual que que tenía el hijo de Almeida el más chico ellos sí tenían porque el hijo de Almeida lo iba a pasar por afuera cuando hacía las postas a 10 por la posta a 10 o a 9 él pasaba por la serie andaba en su carro eléctrico y yo un día voy a relevar a Luna y viene Sandro chiquitito y nos pasa por al lado en la cuña que por poquito nos arrolla y el capitán Luna que en paz descanse se murió con una cocina de lubriante después me enteré en Cuba el capitán Luna me dice en el relevo oye Car oye Moro Luna fíjense lo que estaba pasando en punto cero y en punto cero había como una conspiración de algunos oficiales y conspiración en sentido molestia abierta realmente con lo que estaba pasando en aquellos tiempos y Luna me dice esta gente no son inteligentes Moro dígole ¿por qué tú me dices eso Luna? díceme ¿por qué hacen esto? bueno Luna mayor que yo yo entré muy joven a punto cero yo entré muy joven en la seguridad personal y Luna me dijo el difunto Luna me dijo que 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 no son inteligentes porque tú y yo tenemos hijos también mi niño estaba chiquitito mi hijo tenía la edad de Sandro el Cadiz tiene la edad de Sandro y entonces digo Luna me hace reflexionar a mí me dice no son inteligentes porque nosotros tenemos hijos ¿por qué hacen esto Moro? de sacar este juguete fíjese un capitán me hace reflexionar coño Luna es verdad y son las cosas que me fueron molestando con el poder fueron las cosas del divorcio que empecé a tener con con la familia real de Cuba el comportamiento de esta familia versus nosotros y versus el pueblo cubano los oficiales de ahí y cómo no reaccionábamos y ahí me di cuenta en punto cero en la seguridad personal personas de oriente principalmente de todo habíamos ahí pero el daño antropológico del cubano no 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 captábamos realmente en las condiciones que vivíamos en nuestras casas y estábamos dispuestos a dar la vida por Fidel Castro cuando tú tienes información que me hizo a mí tomar la decisión a mí me hizo tomar la decisión salir de ahí porque yo me di cuenta que yo estaba escuchando emisoras del exterior que me estaban limpiando el cerebro que me ponían me ponían a pensar me ponían a analizar el lugar ponerme en mi lugar y entonces estos compañeros míos yo les decía alguno de confianza estoy escuchando Radio Martín tú estás loco no amor y entonces ellos no escuchaban pero yo me estaba desinfectando la mente porque yo comparaba con lo que yo veía entonces todo esto fue una combinación que fue trabajando en mi mente hasta que un día llega un amigo es un negro no voy a decir su nombre me dijeron que también está en paz descanse mi amigo y llega el negro y me dice Moro oye Moro me llega a la posta y me está relevando y me dice era la otra compañía era la otra compañía y me dice oye Moro estoy 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 jugando bolita y dice como que estoy recogiendo bolita bolita en punto cero y así pasa dice este fíjense al Alberto Pérez y miren que bonito porque creo que él fue el único Alberto no se dé por lo menos este es farsante increíble que un farsante pueda decir con lujo de detalle estas cosas se ve que este es un enajenado mental y nadie ha hablado lo digo con conocimiento de causa nadie ha hablado de punto cero desde el 2006 este que está aquí ha hablado de punto cero nadie conoce punto cero mejor que yo nadie conoce punto cero mejor que yo pasé por las tres casas de punto cero en la guardia tú puedes decirme farsante tú puedes decirme lo que tú quieras pero hay una realidad que así con lujo de detalle nadie lo dice esto está aquí en mi mente esto lo viví yo eso no me lo quita nadie puedo ser farsante para ti pero eso Adalberto no me lo quita nadie yo sé que tú puedes ser mandado pero lo que viví no me lo quita nadie lo que viví de conocer al poder cubano y soy producto Adalberto fíjate a ti a todos los ciberclarios soy producto de haber estado cerca del poder tal vez si yo no hubiera estado cerca del poder yo fuera estuviera en Cuba contaminado pero estar cerca del poder conocer a los hijos de Castro que no escuchaba en el discurso de su papá el 26 de julio cuando estábamos en Varadero me di cuenta de eso que tú me dices la palabra farsante farsante fueron aquellos con los que yo estuve dispuesto a entregar en un momento determinado mi vida un joven que entró lleno de ilusión de cuidar al comandante en jefe a un comandante en jefe que realmente no le interesaba a nadie simplemente le interesaba su poder y más allá que decía su discurso realmente le interesaba el poder a todos ellos le interesa el poder no les interesa el porvenir del pueblo cubano yo entré con sueño y lo digo y lo repito no tengo miedo de decirlo yo no he tenido miedo nunca a decir mi verdad de que estuve dispuesto a entregar la vida por Fidel Castro a poner mi vida por Fidel Castro era un sueño que tuve y podía haber llegado fíjense y lo vuelvo a repetir fue el tercer expediente de la Claudia Arguelles de la escuela en Santiago de la V me gustaba me gustaba me gustaba lo que hacía pasé la supervivencia todos los ejercicios fuertes para llegar al lado de Fidel Castro porque era mi sueño mientras otros se rajaban yo me mantuve me mantuve ahí porque era un sueño que yo tenía y podía haber llegado pero al confrontar a los jefes a confrontar aquellos que no eran capaces de tener voz propia de no defender sus criterios de no ver por su vida por su familia eso me molestaba entonces yo siempre quería sobresalir porque yo quería una vida mejor cuando me casé me voy para las yagurumas y le toqué la puerta a Macique fui a ver a Nelson Camejo y le dije coronel yo necesito y el coronel Nelson Camejo me dio para ver a Macique y Macique me dio la reservación a las yagurumas en el Palacio de las Convenciones la oficina que más muñecas tenía de todos los países del mundo de Graciela la mujer de Macique que me desmientan las personas que han estado en la oficina de Abraham Macique con Graciela su esposa creo que se llamaba Graciela la esposa de Macique yo estuve ahí yo viví cosas amigos míos no fui el superestrella no fui el superescorta porque hay cosas que no no estuve dispuesto a dar a cambio los principios mi dignidad mi hombría no no me permitían a mí eso si yo hubiera sido del partido hubiera aceptado el partido créanme que hubiera llegado a los Mercedes Créanme que hubiera llegado tenía la preparación me comportaba hablaba mejor que muchos amigos que estaban ahí en punto cero porque el general Francia escogió gente de 12 grados en adelante para entrar a a punto cero pero no lo quise hacer hoy el jefe de la escorta de Canel es de mi graduación un coronel tenientes coroneles son algunos de algunos departamentos en seguridad personal que fueron expedientes atrás de mí ustedes creen que yo no pudiera haber llegado claro que hubiera llegado a punto cero claro que hubiera estado en la jefatura de seguridad personal o ahora de uno de los jefes de la escorta de este señor de Díaz Canel porque preparación tenía conocimiento tenía digo la verdad no era muy bueno en tiro en tiro con la pistola con la KM era bueno con pistola Carpio el capitán Carpio tuvo que batallar mucho conmigo para el tiro con pistola pero el tiro de la KM y el tiro nocturno que hacíamos la gente que saben ahí en después de Baracoa en el campo de tiro de seguridad personal todo el mundo sabe que ahí se practicaba de noche yo tiraba y tenía buena precisión por la noche porque la KM era una trazadora y tres ordinaria tres ordinaria y una trazadora porque la trazadora es una bala que te enseña una luz que te llevaba al punto señor y yo estaba preparado y yo yo no estoy improvisado nada de lo que yo he dicho aquí yo lo improviso todo lo que he hablado es con conocimiento de causa entré muy joven a la seguridad personal cubana los grados que tuve estuvo de la escuela así que hay gente que le molesta claro yo siento que al poder le molesta el poder no puede poner esto que nos hicieron el poder no puede decir que un joven que entró a la seguridad de Fidel Castro está hablando de estas cosas un joven que van a decir de mí no puede decir que fue un delincuente que fui esto que fui lo otro de mí lo único que pueden decir que me gustaban las mujeres es lo único que pueden decir que la posta de Palacio en la posta 17 de Palacio paseo paseo y rancho no se salvaba ninguna me decían que no pero me gustaban las damas era el único defecto que tenía de mí no pueden decir más nada fui siempre un caballero fui amigo y hombre lo saben lo saben los escoltas los Mercedes lo sabe Pedroso lo sabe lo sabe lo sabe Sierra lo saben todo lo que ha pasado Feli mi amigo Feli todos estos amigos que yo tuve en la escuela que muchos pasaron la escuela conmigo no pueden decir que Carlos Calvo fue un delincuente que van a decir que Carlos Calvo mentira no se lo van a creer nadie porque yo fui un joven que entró y me integré ahí me conocen en San Agustín en Punta Brava nunca echaron a nadie para adelante nunca di una galleta nunca nada hice nada de eso mi trabajo era gozar bastante y vacilar bastante porque los de arriba vacilaban entonces me comporté con la condición que me dijo el viejo hombre y amigo de los amigos y siempre mantuve hombre y amigo de mis amigos y me sacaban a pasear amigos míos que trabajaban en corporaciones y que eso cuando nos metíamos en candela borracho por quinta venida que no cogían yo enseñaba el carnet de mente y nos daban pasar era cosa de muchachos de jóvenes y yo me sentía con poder invitar impresionar a la muchacha de llevarle un restaurante al emperador a la torre del forza y yo enseñaba el boniato como decíamos nosotros solamente lo hacía para vacilar porque yo tenía una aspiración y impedírmelo el sistema y ver ese comportamiento ver las mentiras ver las cosas que vas conociendo lo que vas entendiendo leer el libro de Norberto Fuente dulces guerreros cubanos que llegó es clandestino si alguien me lo da a mí sabiendo que yo estaba en la seguridad de Fidel Castro me lo comí me dijo tienes que leerlo rápido lo leí en una noche me lo comí en una noche un amigo que está en España ahora me lo comí completo y dije es verdad yo estoy cuidando a este a Fidel el desleal lo sabe Mariela Castro lo saben toda esta familia del poder en Cuba amigos míos lo saben ellos y el divorcio viene por su comportamiento por las mentiras porque nunca escucharon al pueblo cubano y no le di el gusto de que me votaran lo sabe el teniente coronel lemo lo sabe diafón lo sabe el capitán ronco que era jefe cuadro lo sabe roca sánchez el jefe de mi de mi pelotón lo sabe el jefe de mi compañía lo sabía el mayor nelson el jefe de mi pelotón lo sabía vázquez todos los de ahí lo sabían amigos míos yo digo no hombre yo no improviso yo no tengo que mentir aquí me entienden y me conocen en seguridad personal me conocen me conoce el general mir que es de mi graduación el jefe de la seguridad personal el segundo jefe de la dirección de seguridad personal el primer coronel viciedo toda esta gente me conocen a mí y saben y me ven cuando Dalia Soto del Valle la primera vez que salgo con Oscar Asa me dijeron a mí que después le pasó el video a la escorta a la escorta de Fidel de los carros para ver para ver cómo lo que yo decía para ver cómo era el comportamiento de ellos hacia lo que yo estaba diciendo y que me juzgaron muchos me juzgaron me llamaron de traidor que me llamó el capitán Varela me hicieron llegar el capitán Varela me hace llegar mi amigo el capitán Varela me hace llegar una información que te vamos a buscar allá y te vamos a colgar por los testículos en la plaza de la revolución por traidor todas estas cosas amigos amigos míos que rompieron que rompieron conmigo para no para no hablar más conmigo apestaba después muchos quieren hablar conmigo después algunos hablan tratan de hablar y todas estas cosas que yo he recibido que yo sé unas que las sé por intuición otras porque me las dan desde ahí porque yo sí fui militar y yo sí conozco al poder hay muchos que lo conocen pero yo estuve cerca de ese poder estuve cerca del poder conocí al poder y sé cómo piensa el poder y hemos estado en este canal adelantado a las cosas del poder gracias amigos míos gracias a todos ustedes de verdad gracias a todos ustedes de verdad por confiar en el canal la ciberclaria es bienvenida bienvenida siempre dice pero claro claro dice no te voy a dar más privilegio pero yo sé por dónde viene esas veces que no son ni ciberclaria fíjense estas son gente de aquí estos son el fuego amigo el fuego amigo que hay que saber identificarlo hay que saber trabajar con el fuego amigo el fuego amigo les duele a los detractores les duele que yo que yo haya me haya preparado les duele que Carlos Calvo se haya preparado quisieran verme bruto anormal muchas cosas que no tuviera capacidad de pensar eso es lo que quieren eso es lo que les gustara que negro más bruto no pueden hacerlo no pueden hacerlo les duele y decía Sancho Alquijote los perros ladran Sancho dice Quijote es que cabalgamos es que vamos cabalgando y los perros ladran cuando los perros ladran es que vamos bien Sancho gracias a todos ustedes gracias gracias cuídense mucho Dios me los bendiga me los bendiga a todos ustedes nos vamos con un comercial de nuestro amigo el doctor René Cabrera y después con Martí hasta luego buenas noches he desarrollado una clínica dental creando una experiencia verdaderamente única para personas como usted que deseen mejorar o transformar su sonrisa el éxito de mi oficina no solo se basa en la alta calidad del trabajo que hacemos sino en la atención y dedicación personalizada con la que realizo cada uno de mis procedimientos en Arcy Dental Clinic realizamos múltiples procedimientos dentales como por ejemplo diseños de sonrisa limpiezas rucanal dentaduras implantes coronas puentes fijos blanqueamientos veneers y empastes el doctor René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos llámenos hoy al 305-596-0322 ¡Gracias! 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 Gracias.